Te ve que a partir del nivel 8 por ahí ya se quiere andar internando un poco más en la jungla Entonces ahí es donde creo que Thunder Predator está buscando un castigo mucho más rápido Tratando de quizá tener un juego veloz No es que tengan mal late game igual, si es que el juego veloz no les sale Me parece que Morphling te cubre bastante en ese sentido Y veo un draft bastante completo de parte de Thunder Pero este pick de Brodmutter creo que cambia un poquito las cosas, ¿no? Bastante en lo que vendría a ser el game Entonces el clover se lleva toda la experiencia en la línea de la offlane Y, o sea, es importante que llegue a nivel 6 para que tenga rotaciones y pueda participar en general kills Uy, arriba se va a morir Tavo Buen bloqueo de parte de Wu con ese pequeño trend En un punto Tavo lo logró esquivar, pero ya le habían quitado demasiada vida Es un equipo peruano como brasileño, uno es en Perú y otro es en Brasil Uf, arriba de nuevo Y termina llevándose entonces la vida rápidamente de Tavo El equipo de Thunder Predator y es el segundo kill veloz para ellos Team Brasil no está jugando muy bien a la Brodmutter Porque por lo general siempre tratas de jugar alejada a la línea donde está la Brodmutter Así llamas la atención de todo el equipo rival Y mientras pasa eso la Brodmutter simplemente aprovecha para llevarse las estructuras abajo Pero no está haciendo eso por ahora Y creo que se debe más que todo a que este Boy Spirit está bien abajo en farm Uy, ahora sí creo que se muere Uy, bien esquivado Uy, pero solo por unos segundos El final igual termina entrando al control del D de Remnant Llega también Leo Style Buscando llevarse a Flea Roba el Crypt Swarm Más no es letal en contra de Leito Sigue tranquilo el equipo de Thunder Predator jugando un poco más al farmeo A pesar de que son 12 minutos de intercambio bastante similar Vemos ya un Thunder con una ventaja de 4K Todo gracias también al farmeo de Leo Style Y obviamente al de Minos que ha sido bastante superior Cuidado, Echo Storm luego del D de Remnant Conecto de buena manera Llegaba Leo Style a conseguir un segundo Spirit Siphon Pero con el daño de Costabile con su TV Pues sencillo el kill Que además paga una buena cantidad de pasta Para los chicos de Team Brasil Sí, esa es la jugada que tenía que haber armado Team Brasil Hace un momento, ¿no? Pero creo que el problema principal fue que Este Boy Spirit estaba tan bajo en cuanto a farm Que no tenía la capacidad para crear el espacio suficiente Ahora mira, la acción se genera arriba Uy, Minos Finalmente transformada al Terrorblade Sale a buscar un poco más de daño Tavo consigue el backline Y lo más importante aquí El Echo Storm de parte del Elder Titan Salvando el día Si bien es cierto queda rezagado Flea Igual es un kill más para el equipo de Thunder Predator Dejando un poco incapaz al equipo de Team Brasil A pesar de que esa rotación estuvo bastante buena También tengo la sensación de que el Thunder fue un poco prematuro, ¿no? Sí, de hecho creo que lo utiliza más para no correr el riesgo de una iniciación Terminen desapareciendo en un burst intenso Uy, medio Leo Style Problemas Fordear Llega Matthew Ebull Impale Nada, falló Matthew Hoy día es la rebelión de los analistas Ahí haciendo su jugoso play by play Se termina escapando Taviño también con el Astral Step KJ no lo puede aguantar Leo Style en el frontline Mete demasiado castigo Crypt Swarm También duele pesado Las pequeñas brujitas Llegan al rango de Taviño Aparentemente acaban de dejar carta libre para Thunder Predator Tampoco veo mucho TP a la línea superior Entonces hay una intención de matar a Brodmother, supongo Sí, ahí como siempre Frank armando lo que vendría a ser ese Solar Crest Frank siempre juega en torno a mí No siempre trata de sacar ites para bufearlo Para darle cierta ventaja a él sobre el carry rival Y siempre termina saliendo bien Porque por lo general Frank arma lo que son los tambores Para dar de velocidad extra Uy, se armó la Team Ray Frank, cómo termina midiendo ese hookshot Justo cuando sale el Disimilate Y además adivinando a dónde iba a terminar saltando el Boyd Spirit Muy, pero muy osada jugada de parte del Clockwork Mientras tanto Fordear aprovechaba el pánico para llevarse la vida de Wudota Y es un kill rápido también para la escuadra de Team Brasil Intercambiando, pues, dos héroes muy valiosos ambas escuadras Creo yo Un poco más costoso lo de Team Brasil Considerando que Tavo es el offlaner Pero dentro de todo, pues, el laterfrofe está muy bien farmeado Así que también te duele un poco perderlo Sí, de hecho, ahí Wudota muere porque Tepeó agresivamente sobre la Bounty Room Que salió un minuto 20 Y, bueno, simplemente la cogió Y la Brumador que estaba cerca Que también trataba de coger la Bounty No lo dejó ir, ¿no? Pero va a ejercer cierta presión sobre las líneas Ahí Matthew está defendiendo la parte inferior Tratando de puchar Uy, iniciación en la parte del medio Leo Style va a usar si muere Uy, sí, claro que sí Buena iniciación encima de Leito Que no le logra aguantar tanta presión 4DR Por fin, entonces, funcionando como un héroe de asedio Mientras tanto, Frank también atrapado por la telequinesis Fleece se encarga del control Costa Bay le pone el azúcar Mientras tanto, Minos Limpiando piso con esta araña Y cuidado que Costa Bay tiene Sander Matthew se lo termina comiendo Pero esto significa que Minos También se puede lanzar de cara En la duración de la metamorfosis De la ilusión O mejor dicho Del morph Que utilizaba ahí Minos Se ponía también a intentar buscar el pick-off Y se escapa con una vida ínfima Costa Bay Ahora Sin Sander por un minuto Sin metamorfosis por dos minutos Esto debería ser Al menos un set de barracas Para Sander Predator Y digo al menos Porque en teoría son dos Uy, no Ahí que recibe bastante castigo Sí Con lo que es el Lastra del Spirit Matthew se iba a terminar muriendo Creo Y van a buscar entonces Al Gotito Se termina escapando Sin mucho más El Anix Assassin Y por ahora Uh Agarran entonces a Woodota Que pues probablemente Estaba un poquito mal posicionado Y es la venganza de Team Brasil Van a buscar entonces Al siguiente support Matthew ya se escapó Y ha revivido la araña Entonces Yo pensaba que era Al menos un set de barracas Pero No pudo ni con Ni con la Tier 3 El equipo de Sander Predator Luego Luego de ese De ese molesto Reflection De De Costa Bile Sí Una buena iniciación Por parte de Team Brasil Aprovechando que Como lo comentábamos Esa Death Prophe no tenía Lo que es el ulti No tenía el exorcismo Entonces Simplemente fue un Un escenario perfecto Para iniciar Pero Es que Tampoco Ya no puedes lidiar Contra el Morphyl Porque si el Morphyl Estara en la Team Fight Desde temprano Creo que hubiera sido peor Está castigando muy fuerte Sobre todo Con el patrón Y Hookshox Por la Broodmother No va moriendo Papito mi rey Vamos a ver Fordiar se acaba de plantar Demasiado daño Encima de Frank Trata de aguantar Y gracias al Ethereal Sobrevive Pero por instantes Nada más Ya lo quemaron Fordiar trata de escapar El Sloughby muy pesado Minos se lanza a la Forza Lo salva Y al final Flea También poniendo freno Al equipo de Thunder Predator Quieren a Matthew No sé si lo puedan conseguir Silence encima de Tabo El daño bastante elevado No lo aguanta lo suficiente Minos Tranquilo el coche Se acaba de lanzar En la cara de Fordiar Se le escapó una vez Más no dos Termina diciendo este Morphyl Y es hora de pushar Probablemente en la zona central Aún tiene Lace of the Immortal Pero por 7 segundos más La verdad es que No es tan buena idea Que Minos siga sobre extendiendo Ya está Se acabó la ley Si Buena iniciación De parte de Franz Para ser honesto Porque Sabías que no tenía La metamorfosis Este Terro Blade Entonces era un escenario Perfecto igual Para jugar Porque siempre estás jugando Con los cooldowns De tu rival Si no tiene exorcismo Si no tiene metamorfosis En este caso Le tocó a Team Brasil No tener una habilidad No tan importante Lo que vendría a ser Las Team Fights Y terminas atrapando Fuera de posición A una Bruce Mother Donde también La encierras con los coches Entonces se veía obligada Prácticamente a pelear También fue bueno Lo que vendría a ser El Terro Blade Defensivo de Minos Comprándole un poco Más de tiempo A ese Clower Y finalmente te llevas Esa victoria En ese Team Fights Pero Tampoco te beneficia mucho Porque igual No O sea Desapareció ya Lo que vendría a ser El Aviso de Inmortal Pero no te llevaste Lo que vendría a ser La Tier 3 Entonces Tampoco es que Mucho jugo Le hayas sacado Más allá del Control de mapa Que terminaste ofreciendo Sí Y eso Por ahora Por ahora Sigue jugando Un poco más a la presión El equipo De Thunder Predator Leo Stile revela La posición de Flip Pero la verdadera Problemática es Que Costabile Sigue teniendo Un muy buen Posicionamiento Frank Cuidado Donde está El hookshot Se hace esperar Pero termina conectando Encima de Costabile El daño hace falta Ahí estaba Minos Que termina Deleteando Al pobre Terro Blade Y eso que tenía Thunder También se nos caerá Leo Stile Entonces el intercambio Termina siendo bueno Hasta cierto punto Pero luego de la caída Del Elder Titan No mucho más puede hacer La escuadra De Team Brasil El siguiente podría ser Taviño El Astral Steve En 20 segundos Disseminate en 6 Creo que es tiempo suficiente Para que Minos Se termine llevando La vida De este Pobre offlaner De Team Brasil 29 minutos Casi 30 ya Red Monster Y al fin Thunder Predator Se llevará su primer set De Barracas Sí Creo que esta Partida ya está Un poco clara Para Thunder Predator Ese de Morphine Está bastante farmeado Le está sacando 6.000 de diferencia Que es un ítem Grande prácticamente Ahí Frank Castigando Con lo que tendría Es el Meteor Hammer Lo que son las Tier 4 Igual creo que No sé si haya sido Una pelea Que quisiste tomar Por parte de Brasil Creo que no tenía El exorcismo La Death Prophet Pero de todos modos Comprometiste mucho Porque saliste De tu base Saliste de tu zona De confort Y O sea Estando tan abajo En cuanto a Network Creo que Creo que al final Termina apagando Un poco Y bueno Creo que Igual Thunder Predator No va a arriesgar Mucho en esta serie Porque ya revivió El Tarot Blade A pesar de que No tiene metamorfosis Tampoco quieres Comprometer mucho Simplemente vas a Esperar lo que es El Roshan Vas a seguir Controlando el mapa No vas a dejar Que este Tarot Le parmee Vas a jugar Con el tema De la visión Y a Brasil Poca chances Le queda Sinceramente Creo que es la primera vez Que veo jugando Tan safe A Thunder Predator Imagino que Por los recuerdos De Vietnam Tienen que tratar De matar al Terrible Lo más pronto posible Waveform También para limpiarlo Costabail Vuelve a morir Por un minuto Y ya está Team Brasil Por favor Esto ya es humillación Terminan agarrando A Taviño También Silenciado Hasta la muerte 29K En Edward A favor de Thunder Predator Y lo admite Por fin El equipo De Team Brasil No sin antes Regalar a Flea Para que esto Termine Impar Amigos Y amigas Si